Para nosotros es muy importante, una isla que vive del turismo como somos nosotros, con 900.000 habitantes y con 3.400.000 visitantes el año pasado. Naturalmente, el tener una actividad muy complementaria y al mismo tiempo también de gran promoción del propio turismo es esencial para nosotros, así que agradecemos desde la productora, los equipos técnicos, etc. Todo el esfuerzo que han hecho para que Gran Canaria sea este plató de esta gran película y yo ya voy a pasar la palabra a los demás intervinientes que van a decirles cosas muy interesantes sobre ella. En primer lugar, el director Fernando González Molina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo voy a decir primero gracias al Cabildo por facilitarnos el rodaje de palmeras y la nieve aquí en la isla. Yo quería sobre todo dar las gracias sinceramente a los productores de la película Antena 3 y a Nostromo por arriesgar tanto para hacer esta historia que creo que hay que contar de la Guinea española, de la colonia española en Guinea, porque en un momento como este tener la oportunidad de liderar una película de esta magnitud emocional, pero también de esta magnitud de producción, es un lujo que ellos me permiten y les agradezco. En segundo lugar, agradecer al equipo de la película, liderado por el director de producción Tony Novella, el esfuerzo sobrehumano que están haciendo para poder rodarla, soy consciente de la dificultad y quería hacer los partícipes del gran trabajo que van a hacer con ella. Básicamente, palmeras y la nieve es la historia de un viaje, o de varios viajes. Un viaje en el presente que hace Clarence, el personaje de Adriana Ugarte, después de la muerte de su padre, buscando respuestas. Es algo que nos pasa a todos cuando de repente nos empezamos a hacer mayores, queremos saber quiénes somos, de dónde venimos y quién es nuestra familia. Y esa es la historia del personaje de Clarence, que viaja a Guinea buscando respuestas y en ese camino descubre el secreto que ha rodeado la vida de su familia, de su padre, del hermano de su padre y de todos ellos. Y en ese viaje descubriremos otro gran viaje, que es el viaje en el pasado, que hacen Kilian y Jacobo, el personaje de Kilian, el personaje que hace Mario Casas, que viajan a Guinea en el año 53 para trabajar en una plantación de cacao y viven en medio de los últimos 20 años de la Guinea española. Con lo que eso supone de revueltas políticas, de conflictos, y en el medio de esa historia conocemos básicamente la historia de esos personajes allí, cómo descubren África, cómo descubren el continente, cómo se enfrentan a perder su hogar, a tener que volver. Bueno, es una gran película épica que cuenta esos dos viajes. Y eso es lo que ahora mismo os puedo contar en la película, de la que no hemos dado ni un plano aún. Con lo cual espero poder venir pronto a presentarla y a deciros que esa historia se la hemos llevado a buen puerto. Yo creo que es una peli emocional, una peli épica, una peli grande en lo presupuestario, pero también, sobre todo, grande en la historia que cuenta, porque es una historia de la vida de muchas personas. Y yo preparándola me he dado cuenta de que realmente estamos contando la vida de muchas personas, porque al empezar a investigar y a descubrir, a buscar actores, a trabajar con actores para la película, descubrimos que hay mucha gente que vivió en las colonias españolas, que hay mucha gente que vivió en Guinea, mucha gente que salió de allí, y que su historia la siente muy cercana. Empezando por Ruth Gavás, la novelista de la historia, la realidad que generó este proyecto, la que inventó esta historia, y siguiendo por muchas otras personas, siguiendo por Adrián o por mis tíos, de repente descubres que esa gente estuvo en Guinea y yo ni siquiera lo sabía. Es muy alucinante. Y luego también la historia de muchos guineanos que están en Guinea, muchos guineanos que están en España y que sienten la película como suya y que de repente les atraviesa una corriente de emoción enorme cuando les hablas de palmeras. Y todas esas historias están en palmeras en la nieve. Eso es lo que os puedo contar.